En este video vamos a construir el sisoite de Diocles utilizando GeoGebra y para este fin vamos a empezar a introducir los siguientes comandos el origen que es 0,0 un radio igual a 1 un centro de circunferencia que va a ser dado por R,0 y la circunferencia de centro C y de radio CO luego vamos a construir un deslizador numérico con un intervalo de menos 10 hasta 10 con un incremento de una centésima y una animación creciente listo, vamos a aplicar luego vamos a construir una asíntota vertical para la curva A por X igual a 2 veces el radio y el punto A sobre esa asíntota cuyas coordenadas son 2 veces el radio coma A ahí es donde enganchamos el deslizador nótese que ese punto se mueve de acuerdo al deslizador siempre se va a mover sobre esa recta el punto C lo podemos ocultar luego vamos a hacer el segmento o a trazar el segmento desde el punto O hasta el punto A para determinar la intersección entre ese segmento y la circunferencia listo quedándonos con el punto D ese punto D lo vamos a renombrar y lo vamos a llamar M como por convención luego vamos a utilizar el compás para trasladar el segmento A, M al punto O, al origen y determinar el punto de intersección entre el segmento O, A y la nueva circunferencia que está aquí este punto D lo renombramos y lo llamamos P el cual va a describir el sisóide de Dioclis a esta recta le vamos a cambiar las propiedades sobre todo el estilo que va a ser un dashed igual que a la circunferencia ya que son construcciones auxiliares y veamos como como este punto el punto P al hacer la animación con el deslizador describe describe una curva esa curva llamada sisóide de Dioclis vamos a cambiar un poquito las propiedades del punto P como siempre su color y su estilo para que quede elegante su trazo y activamos pues el trazo de puntos y nuevamente veamos que obtenemos ahí tenemos el sisóide listo el sisóide corresponde a esta ecuación observe esa ecuación cuando a en este caso el radio de la circunferencia vale 1 obtenemos la misma curva veamos pues y igual a x al cubo sobre abro paréntesis 2a que es 1 menos x y todo eso elevado a la raíz cuadrada o sea elevada a 0.5 y ahí obtenemos como podemos ver medio sisóide cambiamos un poquito las propiedades el color y el estilo para que se vea un poco ahí observe el color azul de la ecuación que acabamos de insertar dado esto listo bueno espero que este video sea de su interés y nos veremos en un próximo video muchas gracias 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 gracias